¡Niño! ¡Hagamos pan! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un video nuevo y les comento que a los tiempos vamos a subir un video de la sección de cocina. Me han venido a visitar mis queridas sobrinas. Saluden Prita y Camila y me dijeron, ¡Niño! ¡Hagamos pan! Y les dije, no sabo pero hoy vamos a hacer el intento así que espero que les guste si nos sabe bacano y si no, también compartimos con ustedes. Así que comencemos ahí. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Azúcar, mantequilla, huevos, leche, harina, sal, levadura, agua. ¿Veo? Y agua. Mi sobrina les acaba de decir lo que vamos a ocupar. Bueno, tenemos aquí 20 gramos de sal, 320 mililitros de leche, 3 huevos, 200 gramos de mantequilla, 20 gramos de levadura, 90 gramos de azúcar y un kilo de harina. Ahorita vamos a comenzar a hacer las mezclas. Y ya saben, lo primero que tenemos que disolver es la levadura en 90 mililitros de agua. Al clima o un poquito tibia, que no esté muy caliente. Yo puedo batir, Ñaña. Para que se active la levadura, vas a poner también una cucharadita de azúcar y disolvele igual. Una completa. Ahí nomás. A la final después de molos todo. ¿Cuánto tiempo le dejamos ahí la levadura? Diez minutos hasta que se active. Listo. En la mesa bien limpia, hasta botamos alcohol para que se desinfecte. Vamos a poner todo el kilo de harina y vamos a hacer hecho un volcáncito. Dale un volcán brito. Ahí está, master cheve. Más, más. Colocamos la sal alrededor para que esta no tenga contacto directo con la levadura. Si no dicen que pierde el efecto, la verdad no soy panadero. Yo también por lo que me informo en el YouTube. Primero el azúcar. Colocamos el azúcar. A ver, la asistente, pasale el huevo a la ñaña. El huevo. Yo quiero romperlo. Ya rompele también uno. Ya se cobran el suelo ya. Eso, niña. Bien. Colocamos tres huevos y el azúcar. Muy bien. El otro es para ponerle encima del huevo. Ahí viene la mantequilla. Con unos 200 gramos de mantequilla. Mantequilla. La leche. La leche. Yo le quiero poner leche. Leche, 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 leche. Leche, 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 leche. Ahora es un volcán con lava, con piedra. Y con... Y con la levadura. Y con la levadura. Y con la levadura. La levadura. Y una vez que esté todos los ingredientes, vamos a ponerle poquito a poquito. O sea, sí. Poco a poco vamos a ir mezclando. Ahí está mi asistente, Brita. Después de las fallas técnicas y lo que sé. Salió el... Los ingredientes por un lado. Está tomando forma esa masa ahí. Falto la herida. Tengo que comprar una gorroba más. Miren, aquí también está amasando. Un pedacito. Un pedacito estás amasando. Es para tu café nomás ese pan. Es suficiente. No, no es para mi café. No es. Entonces, ¿para cuál? Es para la ñaña. Sí. Y yo me como todo eso. Y esto es para mi ñaño. Caracho, sí. Y una vez que tengamos la masa en esta contextura. Miren, mete al dedo. Eso, más o menos. Ya no se peguen las manos que así. Más o menos unos 15 minutos de amasada. Vamos a dejar reposando una hora para que leude. Ahí va, una bolita bonita. ¿Y dónde está su masa, Camila? Yo no la puse ahí. ¿Por qué estás brava? Mira que le van a ver los amigos. Y cubrimos con un plástico o un mantel por una hora. Ahorita, présteme un plástico. Ahí que lo tapamos y le dejamos de una hora justita. A ver si le ponen el tiempo. A ver, vamos a preparar unas cebollitas con color y queso para ponerles como tipo empanadas. Pero en este caso son panes. Sí. A ver ya, ahí tenemos a nuestro asistente Estoy haciendo y comiendo Pues ya no hay queso entero, ya te vas a sacar lo de vos solita Pues rico Y ahora a mezclar con la cebola Y listo, tenemos nuestro relleno para los panes Una hora después Muy bien, ha pasado una hora que dejamos levando Pero ha crecido Bueno, si ha crecido poquito Hicimos bastante levadura, pero por general a nosotros nos falla cuando es de crecer nube Bueno, vamos ahorita Hacer unas porciones y dejar levando 20 minutos más Y ahí sí se va al horno Vamos a ver qué tipo de pan No, pero aquí la niña está más jugando, nada más no Está jugando a la cocinita Ah, yo no estoy jugando Ah, estás cocinando Sí, me llega la que está jugando Vamos a sacar el aire de la masa y hacer porciones Pues vamos a sacar, está un kilo de masa Vamos a sacarle pedazos de De 50 gramitos Para luego hacer los panes A ver, ahí está el pan de la brita, a ver qué es No sé Son dos churites Aquí inventándome Mira, aquí va a estar a Camila, está haciendo como pizza No sé qué hace la brita, pero va a hacer Envidioso Mira, un mini cachito Aquí estamos experimentándole en esas empanadas que están haciendo Este empanadas que le hice diferente Que es un raro Ahí le vamos a dejar Le estoy dando unos Unos diez minutitos más Y vamos a dejarle Que se precaliente Hasta los 180 grados Muy bien, antes de Meter las bandejas al horno Vamos a ponerle una capita de huevo batido Que hicimos de antes Para que salgan doraditos Ahí está la cheva Ahí está la temperatura Bueno, está a 200 Vamos a meterle a 200 grados Vamos a esperar unos 25 minutos Vamos a meterlo Ya ha pasado un buen tiempo Y vamos a sacar ahorita Así a ver Ya te estás bien Ahí están los panes Mira, aquí sale Lo que se ha sido de ponerle esa harina De la noche Miren esos panes Ahí está la Camila pegándose su pancito ¿Qué tal está? Sí sabe a pan Y mira, ya ha tenido jamón en el medio Lo hice yo Este fue uno de los panes Sí sabe a pan Más o menos No me quedes, está bueno Para parecer la primera vez que estábamos intentando Creo que sí está medio, más o menos No somos panaderos con experiencia Pero Están buenas Está hasta la luz y está pegando Ya se pegó su Aguito Ahí están estas empanaditas De cebollas Con quesito Súper quesito Están buenas Bien amigos Llegamos al final de este video Ahí está la gente comiendo Aunque pan medio durito Pero si están echando muela Bueno no somos panaderos profesionales Algún consejo Algo que le metimos de más Dejen en los comentarios Y creo que será Hasta una próxima Tengo que decir 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 ¡Gracias!